Capítulo 2. Solo sacrifica lo tuyo. Uno de los sacrificios más poderosos que un hombre haya realizado es el de Abraham sacrificando a su hijo Isaac. Isaac era el hijo de su vejez. Él oró y esperó mucho tiempo antes de que llegara este hijo. Isaac también fue la única conexión entre Abraham y todas las promesas y los pactos futuros que hizo con Dios. Este hijo era su esperanza y también su alegría. Aunque llegó tarde, para Abraham y a su esposa Sara era un recuerdo de que Dios cumple con su palabra y todas las demás promesas. Ahora es evidente de que se necesitó un milagro especial, en este caso, uno creativo, para que este niño llegara y que de repente llegue Dios y les pida que lo sacrifiquen. Dios mío, ¿para qué? Cuando Dios quiere engrandecerte, a menudo busca una manera de probar tu lealtad. Y su nivel de lealtad, obediencia, siempre determina su nivel de elevación y autoridad. Escuche lo que Dios le dijo a Abraham. Tiempo después, Dios probó la de Abraham. Abraham lo llamó Dios. Sí, respondió él, aquí estoy. Toma a tu hijo, tu único hijo. Sí, a Isaac, a quien tanto amas. Y vete a la tierra de Moriah. Allí lo sacrificarás como ofrenda. Como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. Génesis, capítulo 22, versículos 1 y 2. Se imagina esto. Toma a tu hijo, tu único hijo, para ir a quien sabe dónde para sacrificarlo. ¿Cómo se atreve? Pero este hombre obedeció sin resistirse ni cuestionarlo. Él estaba totalmente entregado a Dios. Sin decirle al hijo ni a su esposa, Abraham tomó lo necesario para el viaje de fe. Tomó a Isaac, el cuchillo, la leña para el fuego, y partió para el viaje de tres días. En el camino, Isaac sintió que algo no estaba bien, y le preguntó a su padre. Papá, tenemos la madera y el cuchillo, pero no he visto ningún cordero, ni animal para los sacrificios. Ese gran hombre le dijo a su hijo que Dios les proveería con un cordero. Y siguieron su camino. Siempre habrá preguntas sobre este tipo de sacrificio. Si quiere estar totalmente entregado a Dios, la causa de la humanidad, si quiere obedecerlo por completo, seguro surgirán preguntas. Los hombres hacen preguntas. No entenderán lo que hace. No se conmueva. No van a entenderlo a usted, ni a sus acciones, porque no ven ni escuchan lo mismo que usted. Dios les habló. Él solo le habló a usted. Así que no espere que todo el mundo entienda su visión con la misma emoción. No van a entender, porque son humanos, y la causa que usted tiene es divina. Él le dio la carga y la visión a Abraham, no a ellos. Así que siguió. Sara era ignorante, Isaac estaba confundido, pero Abraham sabía lo que estaba haciendo. En Moriah empezó a ocurrir lo inusual. Cuando Abraham vio el lugar para el sacrificio, les dijo a sus dos siervos que esperaran. Luego tomó a Isaac y caminó un poco más. Alabado sea el Señor. Un hombre de sacrificio siempre irá más allá para satisfacer a Dios. Como nos dice, al tercer día de viaje, Abraham levantó la vista y vio el lugar a la distancia. Quédense aquí con el burro, dijo Abraham a los siervos. El muchacho y yo seguiremos un poco más adelante. Génesis capítulo 22, versículos 4 y 5. Un poco más lejos. Los grandes hombres con grandes destinos saben que siempre deben ir más lejos que los demás, más allá de lo ordinario. Para estar delante de los demás, se debe hacer lo que otros no han hecho. Si quiere un toque divino especial, una mayor gloria y unción, una brillante medalla de honor, debe ir más allá que otros, más allá de lo ordinario. Un poco más lejos. No fue sólo Abraham quien entendió este secreto. Moisés y Jesús el Maestro lo hicieron. Mire a Moisés el día en que Dios lo encontró en el Sinaí. Él estaba en el desierto, cuidando del rebaño de su suegro, Getro, el sacerdote en Medián. Pero ese día fue un poco más lejos, y Dios se le apareció de inmediato. Mire. Cierto día, Moisés se encontraba apacentando al rebaño de su suegro, Getro, quien era sacerdote de Medián. Llevó el rebaño al corazón del desierto, y llegó al Sinaí, el monte de Dios. Allí, el ángel del Señor, se le apareció en un fuego ardiente, en medio de una zarza. Moisés se quedó mirando lleno de asombro, porque aunque la zarza estaba envuelta en llamas, no se consumía. Esto es increíble. Se dijo a sí mismo, ¿por qué esa zarza no se consume? Tengo que ir a verla de cerca. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar mejor, Dios lo llamó desde el medio de la zarza. Moisés. Moisés. Éxodo, capítulo 3, versículos 1 al 4. Fue cuando Moisés se adentró en el desierto, y se encontró con Dios. Los hombres y las mujeres de sacrificio entienden este principio universal divino. Las grandes cosas, la grandeza, el oro, no se recoge del piso. Se debe cavar más profundo. Se debe ir más allá. Es ahondar para llegar más alto. Se debe realizar un sacrificio mayor, o ir más allá, si quieres ser extraordinario. Al igual que Abraham, Moisés fue más lejos. Veamos también al maestro mismo. Jesús fue extraordinario porque fue más profundo, más lejos. Desde el principio comprendió el poder de ir más lejos. A ver. Luego, acompañado por sus discípulos, Jesús salió del cuarto en el piso de arriba, y como de costumbre, fue al monte de los olivos. Allí les dijo, oren, para que no cedan a la tentación. Se alejó a una distancia como de un tiro de piedra. Se arrodilló y oró. Lucas, capítulo 22, versículos 39 al 41. Así es. Eso fue en Getsemaní. Fue al monte con sus discípulos a orar. Cuando se establecieron para trabajar, se alejó un poco más de ellos para hacer lo suyo. Si debía ser su líder, sabía que no debía permanecer al mismo nivel que sus discípulos. No se puede atraer a otros si no se mantiene por encima de ellos. Es verdad. Él vino a salvarlos, así que debe vivir por encima de ellos. Ese es el principio divino. Un campeón, o posible campeón, siempre debe recordar que hay un sacrificio. Hay que pagar un precio si habrá de estar por encima de la multitud. Para que un atleta le gane a otro y gane más laureles, debe practicar más que sus competidores. Para que un alumno apruebe, lidere a otros, debe estudiar más que ellos. Para que un ministro tenga más unción que otros, o experimente más gracia y milagros, debe orar, vivir en santidad, y estudiar más que otros. Debe ir más allá que los demás. Permanecer despierto mientras otros duermen. No hay alternativa para este principio. Un hombre de sacrificio. Va más lejos. Y en ocasiones, solo. Creo que este también fue lo que sucedió en el monte de la transfiguración, donde Jesús estaba totalmente capacitado para el trabajo. Solo llevó a Pedro, Santiago y Juan a esa cima. Ahora, ¿dónde estaban los demás? Los apóstoles, discípulos, e incluso la multitud que siempre lo seguía. Y vaya forma de cambiar para siempre esa experiencia de montaña. En particular, a esos apóstoles privilegiados. Es más, podemos seguir, pero volvamos rápidamente para concluir sobre los extraordinarios sacrificios de Abraham. La Biblia dice que luego ató a Isaac y lo tendió sobre la madera para el sacrificio. Pero levantó inmediatamente el cuchillo para asesinar a su hijo. En ese momento, el ángel del Señor lo llamó desde el cielo. Abraham, Abraham. Sí, respondió Abraham. Aquí estoy. No le hagas ningún daño al muchacho, porque ahora sé que de verdad temes a Dios. No me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo. Entonces, Abraham levantó los ojos y vio a un carnero que estaba enredado por los cuernos en un matorral. Así que tomó el carnero y lo sacrificó como ofrenda quemada en lugar de su hijo. Abraham llamó a aquel lugar, el Señor proveerá. Hasta el día de hoy, la gente todavía usa ese nombre como proverbio. En el monte del Señor será provisto. Luego, el ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo. El Señor dice, Ya que me has obedecido, y no me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo, juro por mi nombre que ciertamente te bendiciré. Multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable como las estrellas del cielo y la arena a la orilla del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos, y mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Todo eso porque me has obedecido. Luego volvieron al lugar donde estaban los siervos y viajaron de regreso a Berseba, donde Abraham siguió habitando. Génesis, capítulo 22, versículos 11 al 19. Sí, el ángel del Señor detuvo a Abraham en el momento de asesinar a Isaac, pero en espíritu. Ya se había ejecutado y aceptado el sacrificio. Dios juzga las acciones desde las intenciones del corazón, y no sólo la manifestación física. En espíritu, Abraham sacrificó a Isaac. Obedeció a Dios absoluta, total y fielmente. Veamos un poco en hebreos para que pueda entender lo que intentamos decir aquí. Escuche, fue por la fe que Abraham. Abraham ofreció a Isaac en sacrificio cuando Dios lo puso a prueba. Abraham, quien había recibido las promesas de Dios, estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo, Isaac, aun cuando Dios le había dicho, Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes. Abraham llegó a la conclusión de que si Isaac moría, Dios tenía el poder para volverlo a su vida. Y en cierto sentido, Abraham recibió de vuelta a su hijo de entre los muertos. Hebreos, capítulo 11, versículos 17 al 19. ¡Qué maravilla! ¡Los misterios del reino! Cómo Abraham obedeció hasta el final. Ya se había ofrecido y recibido el sacrificio. El Isaac que posteriormente se alejara de Moriah era un Isaac resucitado. Un Isaac muerto, pero resucitado. Abraham no sabía que Dios iba a impedir que se sacrificara al niño. Lo que él tenía en mente era que después de sacrificar a Isaac, Dios le daría de nuevo la vida al niño. Dios mío, ¿qué tipo de fe es esta? ¿Acaso podemos encontrar a un Abraham en esta generación? Esto es lo que el autor de Hebreos intentaba explicar. Lo vio usar aquí algún juego de palabras. Abraham ya había ofrecido a Isaac en su corazón, en espíritu, pero en lo físico lo detuvo Dios. Lea de nuevo ese pasaje y lo entenderá claramente. A ver, dígame por qué el producto de ese sacrificio de alto nivel no sería un enigma para el enemigo. Era inquebrantable, indestructible, rico y poderoso. ¿Dónde está ese Isaac, la única esperanza, posesión que Dios pide que se renuncie a él, se debe hacer hoy porque tiene el poder de resucitarlo nuevamente? Como dijimos con anterioridad, este es uno de los sacrificios más poderosos registrados en la Biblia y en toda la historia humana. En un estado de ánimo más ligero, quiero que me diga cuál sería la reacción de Sara, la madre de Isaac, cuando se enterara de todo lo sucedido en el Moriah. Me gustaría escucharle, por favor. Ahora, antes de ver brevemente el resultado de este sacrificio sin precedentes, quiero que recordemos que al enemigo, a Satanás, siempre le gustará corromper las buenas intenciones de Dios. Es corromper lo que sucedió aquí, el sacrificio de la hija de Jefté y el sacrificio de Jesucristo, que el ocultismo hoy sacrifica a sus hijos y otros a sus dioses y espíritus demoníacos. Pero están muy equivocados, muy mal. Primero, hemos visto que Dios no permitió que Abraham matara a su Isaac, sino que simplemente quería demostrar su total fe y obediencia. Dios no solicita ni acepta ninguna forma de sacrificio de humanos. Dos, Jefté no mató a su hija, sino que la dedicó a Dios durante toda su vida. Tercero, Jesucristo mismo aceptó dar su vida para salvar a la humanidad del pecado. Lo hizo de manera voluntaria. De hecho, una vez dijo que tenía el poder de dar su vida y recuperarla. Y eso fue lo que hizo. Lo oculto que involucra y lleva a los sacrificios humanos es incorrecto, ciego, perverso, impío y satánico. Ahora bien, este sacrificio fue demasiado poderoso como para que cambiara de manera automática e instantánea el rostro de la relación de Abraham con Dios. En primer lugar, Dios le mostró que puede ofrecer un milagro cualquier cosa, donde sea y en cualquier momento, al proveer misteriosamente un carnero, una alternativa para el sacrificio. En segundo lugar, el sacrificio hizo que Dios jurara. Juró bendecir abundantemente a Abraham. Eso significa que es infalible. El sacrificio también provocó que Dios reafirmara sus promesas de Abraham. También tocó a los descendientes de Abraham. Fue generacional y global. Todas las naciones. Y por último, los descendientes de Abraham conquistarían a sus enemigos. ¡Qué impresión! Solo por un sacrificio. Cuando se le da a Dios o a la humanidad lo mejor, lo máximo. Eso es exactamente lo que se desencadena. Las bendiciones generacionales y globales. Bendiciones eternas. Antes de continuar, quisiera comentar brevemente dos cosas que se consideran recurrentes en todos estos encuentros. Uno es el altar y otro es la ofrenda. Los vimos con Noé y ahora también con Abraham. Cada vez que querían un sacrificio, hacían un altar y eran muy cuidadosos en cuanto a la elección de las ofrendas para el ejercicio. Altar. Un altar es simplemente una plataforma sobre la cual se hacen ofrendas, adoración, sacrificios a Dios. Dios puede aceptar una ofrenda donde sea, en cualquier momento, pero en la mayoría de los casos, prefiere una plataforma dedicada, organizada y santificada. Siempre quiere algo consagrado, apartado para él. No quiere compartir nada con ninguna otra autoridad, en especial autoridades demoníacas. Si tiene que aceptar la oferta, debe ser en una plataforma por separado, dedicada, agradable o una vida dedicada. Y esto se podía ver claramente en el monte del camello, cuando Elías tuvo que reparar el altar del Señor que se había dañado. Si Dios sabría de responderle a través del fuego, era necesario. El altar debe estar en buena forma espiritual y según se requiera. Mire, entonces Elías llamó la gente, vengan acá. Así que se juntaron a su alrededor, mientras él reparaba el altar del Señor que estaba derrumbado. Tomó doce piedras, una para representar a cada tribu de Israel, y usó las piedras para reconstruir el altar en el nombre del Señor. Primer Libro de Reyes, capítulo 18, versículos 30 al 32. Se dio cuenta, tuvo mucho cuidado de hacerlo bien de acuerdo con las indicaciones divinas. Dios no hace las cosas porque sí. Es verdad, si quiere tener éxito, encuentre la manera en que Él quiere que se haga y siga con atención las instrucciones. Siempre tiene programas, procedimientos y procesos, aunque también puede optar por eludirlos por sí mismo. Pero primero, lo debe hacer de acuerdo con su directriz. Después de hacer lo necesario y lo requerido, las oraciones de Elías fueron respondidas y el fuego de Dios bajó de inmediato. El altar apropiado siempre traerá respuestas rápidas. El fuego de Dios. A la hora que solía hacerse el sacrificio vespertino, el profeta Elías caminó hacia el altar y oró. Oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, demuestra hoy que eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo. Demuestra que he hecho todo esto a tu orden. Oh Señor, respóndeme. Respóndeme para que esta gente sepa que tú, oh Señor, eres Dios y que los has traído a ti. Inmediatamente el fuego del Señor descendió del cielo y quemó el novillo, la leña, las piedras y el polvo, incluso toda el agua en la zanja. Primer Libro de Reyes, capítulo 18, versículos 36 al 38. Sí, el fuego descendió de inmediato. Ese es el poder de un altar adecuado, atraer el poder, el fuego y la respuesta del cielo. Los altares apropiados son muy importantes para nuestros sacrificios. Si todas nuestras oraciones y sacrificios han de tener poder, para empezar, nuestros altares deben ser apropiados, santos y según sus indicaciones. Dios no puede compartir sus altares o a usted con ningún otro poder. Dios no bromea con los altares. Noé, Abraham, Moisés, el profeta, construyeron y mantuvieron altares para el Todopoderoso. Altar, un lugar para encontrarse con Dios. Y lo más importante, no olvide que en esta dispensación debemos ser altares móviles, vivos. Recuerde que Dios ahora vive en cada uno de nosotros. Sacerdote. Un sacerdote es la persona que representa la ofrenda o una persona autorizada y encargada que ofrece un sacrificio. Hay calificaciones y expectativas para un sacerdote. Son muchas en el orden del Antiguo Testamento, tanto ceremonial como en el sacrificio. Incluso los sacerdotes tienen códigos de vestimenta, lo que deben y no deben comer o beber, etc. El sacerdote que califica para ofrecer el sacrificio debe ser apartado, santificado y disciplinado. Y hoy sabemos que cada cristiano nacido de nuevo es ahora un sacerdote del Nuevo Testamento. Ahora estamos en un nuevo orden. Hoy estamos calificados para llevar ante Dios los sacrificios de servicio, culto, alabanza y oración. Jesús nos ha calificado. Alabado sea el Señor. La Biblia dice que ya pasó el Antiguo Orden y ahora estamos en el nuevo orden según el sacerdocio de Jesucristo. Somos los sacerdotes del Nuevo Testamento. Creo que se puede apreciar mejor lo que queremos decir en la primera epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además, son sacerdotes santos. Por la mediación de Jesucristo, ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios, como dicen las Escrituras. ¿Se entendió? Nosotros, los cristianos, somos sacerdotes santos que ofrecemos sacrificios espirituales para agradar a Dios. Eso es, este es el punto. Ahora, si debe haber un sacrificio, también debe haber un sacerdote, un altar, una ofrenda. En el versículo 9, también se nos denomina un reino de sacerdotes. Pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido. Son sacerdotes del rey. Primera epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Ofrenda. Una ofrenda es el regalo que se le presenta a Dios durante el sacrificio, que puede ser aceptado o rechazado. Por eso que debe estar de acuerdo con las especificaciones. Si vemos el sacrificio que realizó Noé después del diluvio, la Biblia dejó muy claro que le ofreció a Dios solo animales y aves aprobados para ese propósito. Posteriormente, en las leyes de sacrificio, Dios le advirtió a Israel que no se llevaran animales deformes como ofrendas para el sacrificio. Les advirtió seriamente sobre esto e incluso prometió rechazar y castigar a los transgresores. Sí, así de serio. Hoy en día, nuestras ofrendas no son vacas, ovejas, animales, velas, granos, aves, etc. Son servicios y sacrificios espirituales. Pero tampoco se deben deformar ni mancharse. Deben provenir de un corazón limpio, puro y agradecido. Deben ser desinteresados y espirituales para que Dios los acepte. Los sacrificios y ofrendas de un pecador no agradan a Dios. Recordemos que dijo que la oración de un pecador, de no ser por arrepentimiento, es una abominación para él. Primero, se debe dar la vida, luego el sacrificio. El sacrificio implica el altar, el sacerdote, la ofrenda y Dios.